Algo me pasa carajo, algo me pasa Eres tan bonita pero mentirosa mamita Eres muy bonita pero mentirosa En años a los hombres Siempre mentira, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita pero mentirosa En años a los hombres Siempre mentira, mentirosa, mentirosa Para Brilli de Jamaica Con mucho cariño con Brilli de Jamaica Ay, fuerte esa grosura Que, 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 que Para Brilli, para Marinami de Santa Lumila Para Brenda Saora y Nelly Y Aritza Para ser buena temporada Con mucho cariño Eres muy bonita pero mentirosa En años a los hombres Siempre mentira, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa En años a los hombres Siempre mentira, mentirosa, mentirosa Y que, 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 que Pero que, 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 que Que, 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 que Venadito vaya Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con la conversión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con la conversión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón No tienes tiempo Duy, chame, cabrón Nombre del chancho Y entre sus homenaje Al papá de la cumbia peruana Enrique Delgado Bondes Los destellos ¡Ay! 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 Estoy medio volado Paseé, ¡tomá mi pastilla! ¡¡Ay, chame, chame! ¡Ah! ¡Ay, chame, chame! ¡Ay! rosa, de jardín de mi corazón, de sembrar, de sembrar de una rosa, de jardín de mi corazón, que bonita y ploma, tía y preciosa, esa rosa eres tú mi amor, que bonita y ploma, tía y preciosa, esa rosa eres tú mi amor. Ustedes no van a todas las chicas que se llaman Rosas, Rosita, Rosa Blanca o Rosa Roja. Ay, 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 ay. Para la hermosa Brillita. Y todas las chicas lindas que están aquí. Hola, hola. Para este paridiano, la chica de Payet, para este paridiano, Payet. Que sembrar, de sembrar una rosa, de jardín de mi corazón, que sembrar, de sembrar una rosa, de jardín de mi corazón, que bonita y ploma, tía y preciosa, esa rosa eres tú mi amor, que bonita y ploma, tía y preciosa, esa rosa eres tú mi amor. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo. Para que se vayan en esto Para que no se están Ángelo Están unidos Epa Ese Chirín Vamos a ver Chirín y Ángelo Los Estados Unidos Con cariño Epa Va llegando la gente Para mi Marina La Chinita Nicole Gala Allá en Laderas Yunga Luchito Pumpe Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de toqueta Colegiala de mi amor Eh colegiala Y tú sonríes Sin pensar en al mirarte Solo por rica estoy sufriendo Colegiala de mi amor Dile ponte tu uniforme La gente va llegando No, 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 no Y dale a U al equipo del Perú La gente crema Yo recién me he enterado Que Pelahito Brian Paraba bajando los tomos Y mandaba salud Mía Colegiala 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 linda Colegiala 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 linda Colegiala Dime que sí Chichichibri Es de 19 de octubo Calor Lamorto Montora Rejko En las chicas Han Chica Jamaica Envergüida Sa Rosura Ay Ay Acabar A lo vos que te falló, a llorar mi soledad Y lo vos que me contesta, lo que has hecho está pagando Y lo vos que me contesta, lo que has hecho está pagando ¿Cómo querés que tan pronto, olvido el mal que me has hecho Si acá distante me tocó el pecho, olvido meterle más y más Si acá distante me tocó el pecho, la herida me duele más y más En la distancia te adoro más En la distancia te adoro más Te rogaría cualquiera pensas, pero olvidarte jamás jamás Te rogaría cualquiera pensas, pero olvidarte jamás jamás Para Chavo de Cáceres y su padrino Cocoliche Producciones Wilmar Chavo de Cáceres y su padrino Cocoliche Producciones Wilmar ¿Se te salió la presión? Buena que ganas Te le da y doblan, gracias sinceramente Mi cariño Después de empezar La gente de Santa Zomira La gente de Lala ¡Santaratanzán! ¡Gracias!